Cálculo mental del año actual. Ver el primer día del año. Necesitamos ver cuál es el primer día del año y si es bisiesto. Ahora se necesita aprender la siguiente tabla en orden de meses. El primer día del año es el día mostrado en el cuadro de enero. Gracias. 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 En la tabla anterior, dando clic, necesitamos ver el primer día del mes deseado el número grande. Mira cómo al darle clic a un número grande, ese mismo número es del primer día en la tabla del mes a continuación, abajo. Por ejemplo, si ese número grande es uno, el primer día en la tabla del mes, a continuación, será domingo. Y si el número grande del mes es siete, el primer día de la tabla del mes, a continuación, será sábado, y así sucesivamente. Determinar el día de la semana. Se necesita aprender la siguiente tabla en orden de columnas y en modo de 31 días que siempre tiene la misma secuencia en las columnas y abarca todos los meses existentes, y tomando en cuenta el primer día del mes, contar desde ahí hasta la columna del día a la que pertenece el día deseado. Tips. Así como logramos comenzar a calcular rápidamente aprendiendo los días iniciales de cada mes del año, podemos acelerar el cálculo práctico manteniendo en nuestra memoria inmediata el día inicial del mes actual. Esta es la aplicación más inmediatamente útil de la capacidad de calcular mentalmente el calendario. Secuencias existentes de los días del mes. Esto es lo primero que deberíamos aprender. Debemos comenzar por pasos pequeños, y lo menos que nos servirá es poder calcular los días del mes actual. Para eso debemos siempre ver cuál es el primer día del mes y desde ahí podemos desplazarnos usando las siguientes secuencias, que nos indicarán en qué día cae cada día del mes, de forma muy simple. Obviamente, un mes solamente puede comenzar en uno de los siete días de la semana. Uno igual domingo, dos igual lunes, tres igual martes, cuatro igual miércoles, cinco igual jueves, seis igual viernes, siete igual sábado. En forma de columnas, siempre existen las mismas siete secuencias. La única diferencia es que, como se puede ver, estas columnas de secuencias están desplazadas y se cuentan desde el primer día del mes actual. Una secuencia 1, 8, 15, 22, 29. Dos secuencias 2, 9, 16, 23, 30. Tres secuencias 3, 10, 17, 24, 31. Cuatro secuencias 4, 11, 18, 25. Cinco secuencias 5, 12, 19, 26. Seis secuencias 6, 13, 20, 27. Siete secuencias 7, 14, 21, 28. Aprender lo anterior puede tardarnos unos cuantos días, pero una vez que aprendamos estas secuencias, podremos ver lo sorprendentemente fácil que se volverá para nosotros comenzar a acertar los días del mes sin necesidad de un calendario. Gracias. 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 Secuencias existentes de los años del calendario Existen 14 secuencias en total, 7 para años no bisiestos y 7 para años no bisiestos Existen 14 secuencias en total, 7 para años no bisiestos Existen 14 secuencias en total, 7 para años no bisiestos y 7 para años bisiestos Esto es lo segundo que necesitamos aprender para calcular un día del año actual, ya que indica el primer día del año y el primer día de cada mes de forma rápida Necesitamos aprender solo una tabla por año, la correspondiente a la actual Esto nos permitirá calcular más allá del mes actual, y calcular los días de cualquier mes del año libremente En el extremo izquierdo se muestran aquí las secuencias no bisiestas, y en el extremo derecho se muestran las secuencias bisiestas Obviamente, un año solamente puede comenzar en uno de los días de la semana, y el primer mes, enero, muestra aquí el día en el que comienza, y que identifica el número inicial del año actual 1 igual domingo, 2 igual lunes, 3 igual martes, 4 igual miércoles, 5 igual jueves, 6 igual viernes, 7 igual sábado Es posible aprender solamente el primer calendario el que comienza en uno y es no bisiesto, a la izquierda y justo a continuación En base a este podemos desplazarnos hacia otros días iniciales, además de sumar uno si se trata de un año bisiesto, a partir de marzo, aunque en general también es más rápido aprender uno de estos calendarios para el año en curso Por ejemplo, para el año 2013, el calendario es el que comienza en 3 y en el extremo izquierdo que comienza en martes y no es bisiesto Y para el año 2014, el calendario es el que comienza en 4 y en el extremo izquierdo que comienza en miércoles y no es bisiesto Y para el año 2014, el calendario es el que comienza en 4 y en el extremo izquierdo que comienza en 6 points Cálculo completo de muestra. A continuación detallamos el proceso mental completo que seguimos para calcular un día cualquiera. En este caso, ¿cómo calculamos el día 3 de junio del 2013? Lo primero que necesitamos es recordar la tabla de los días iniciales de los meses para el 2013. 3. Enero. Recordamos que junio está visualmente en la posición 6. Y sabemos que tenemos los meses de 4 en 4 en filas en esta tabla. Así que recordamos la secuencia para el 2013 para la segunda fila. Y el segundo mes de esa fila, con la secuencia 4, 7, 2, 5. Ahora sabemos, y recordamos, que junio comienza en sábado 7 para el 2013. Así que ese día será desde el cual contaremos el día deseado. El día deseado en este caso es el 3 de junio del 2013. Así que contamos con la secuencia de columnas para los días del mes, pero desde el primer día del mes, que en este caso es sábado 7. Sábado 1, 8, 15, 22, 29, domingo 2, 9, 16, 23, 30, lunes 3, 10, 17, 24, 31. Así que sabemos con toda seguridad que el 3 de junio del 2013 es lunes. Usando este ejemplo de muestra, podemos intentar calcular mentalmente este o cualquier otro día que deseemos, y esperar a que poco a poco nos volvamos más expertos en calcular los días con facilidad, como se acaba de mostrar, y en muy pocos segundos. Explicación breve de la lógica Paso 1 Como calcular mentalmente el calendario Esta es una tarea más simple de lo que parece, y la explicaré de forma totalmente práctica. Mientras aprendemos este truco, nos servirá de mucho tener a la mano un calendario impreso cualquiera, preferiblemente del año 2013 o 2014, para esta edición de este documento. Lo primero que nos servirá de forma más inmediata es aprender a calcular los días del mes actual. Cálculo del mes actual El primer paso es que la base de todo es recordar siempre cuál es el primer día del mes. Por ejemplo, para noviembre del 2013, tenemos este calendario. Como vemos, el primer día de noviembre fue viernes día 6. Ahora, debemos aprender que la segunda clave es que todos los meses que un calendario puede tener siempre siguen la misma secuencia verticalmente. Primero, los días están numerados así. 1 igual domingo 2 igual lunes 3 igual martes 4 igual miércoles 5 igual jueves 6 igual viernes 7 igual sábado. Segundo, en forma de columnas, siempre existen las mismas 7 secuencias. La única diferencia es que, como se puede ver, estas columnas de secuencias están desplazadas y se cuentan desde el primer día del mes actual. Una secuencia 1, 8, 15, 22, 29 2 secuencia 2, 9, 16, 23, 30 3 secuencia 3, 10, 17, 24, 31 4 secuencia 4, 11, 18, 25 5 secuencia 5, 12, 19, 26 6 secuencia 6, 13, 20, 27 7 secuencia 7, 14, 21, 28 Aprender estas secuencias puede tardarnos unos cuantos días, pero una vez que los logremos podremos ver lo sorprendentemente fácil que se volverá para nosotros comenzar a acertar los días del mes sin necesidad de un calendario. Para nuestro ejemplo de noviembre del 2013, el primer día es viernes día 6 Y podemos calcular fácilmente viendo que todos los días de la primera secuencia serían viernes en un solo grupo en nuestra mente 1, 8, 15, 22, 29 Todos los días de la segunda secuencia serían sábado en un solo grupo en nuestra mente 2, 9, 16, 23, 30 Todos los días de la segunda secuencia serían domingo en un solo grupo en nuestra mente 3, 10, 17, 24, 31 Todos los días de la cuarta secuencia serían lunes en un solo grupo en nuestra mente 4, 11, 18, 25 Todos los días de la quinta secuencia serían martes en un solo grupo en nuestra mente 5, 12, 19, 26 Todos los días de la sexta secuencia serían miércoles en un solo grupo en nuestra mente 6, 13, 20, 27 Y todos los días de la séptima secuencia serían jueves en un solo grupo en nuestra mente 7, 14, 21, 28 Practica y aprende las secuencias anteriores con los meses de tu elección durante un tiempo o durante unos cuantos días Y verifica con un calendario impreso si estás acertando correctamente Una vez que lo logres, serás capaz de calcular cualquier día del mes actual simplemente recordando el primer día del mes Una vez que sientas suficiente comodidad acertando los días del mes actual o de un mes cualquiera Partiendo solo de recordar su día inicial, podrás avanzar al siguiente paso Que nos permitirá calcular cualquier día del año entero Paso 2 Cálculo de todos los meses del año Para poder calcular libremente cualquier mes del año, necesitamos aprender el día inicial de cada mes Esta es la manera más rápida y que requiere menos esfuerzo para desplazarnos directamente a cualquier mes Aunque requiere suficiente memoria como para recordar esos 12 números durante todo el año Esa es la máxima dificultad inicial, pero una vez superada, tendremos acceso mentalmente a todas las fechas del año actual A continuación están las tablas que debemos aprender Una para el año 2013, y otra para el año 2014 Esto es todo lo que necesitamos para calcular todos los días de este año 2013, o del año siguiente 2014 La forma de aprender está en el año 2014 Las tablas de calendario es en orden de meses, de enero a diciembre También es necesario usar nuestra memoria vívidamente para recordar la forma de la tabla visualmente, en filas de 4 meses De esta manera podremos navegar mental y visualmente al mes que deseamos, y fácilmente asociaremos los números de días iniciales de meses Así que podremos fácilmente navegar los meses en cualquier orden que necesitemos El primer día de enero del 2013, por ejemplo, vemos que es 3, así que contamos simultáneamente los nombres y los números de los días domingo 1, lunes 2, martes 3 Y para enero del 2014, por ejemplo, sería igual, solo que hasta 4 domingo 1, lunes 2, martes 3, miércoles 4 Y así para todos los demás meses Una vez que tenemos el primer día de un mes Hacemos exactamente lo mismo que aprendimos muy al inicio, cuando vimos y practicamos la forma de calcular los días del mes actual Solo que en lugar de usar como referencia el primer día del mes actual Ahora estaremos usando el primer día indicada para el mes deseado Cuando se trata de años bisiestos, simplemente debemos avanzar una vía al final de toda la operación del cálculo Pero hacemos esto solo para los meses a partir de marzo, que es cuando tiene efecto el desplazamiento bisiesto Recursos adicionales Este documento viene acompañado de un CD-ROM con un archivo llamado index.html a través del cual se puede acceder a una calculadora interactiva del calendario Para ejercitar los conceptos de los que hemos hablado Con este también podemos obtener el día inicial y la tabla de cualquier año que deseemos Haciendo uso de una computadora y un navegador web, y el resto depende de nuestra mente También contiene una explicación detallada sobre cómo se logró desarrollar este método de cálculo En el archivo llamado detallado.pdf También contiene una referencia de las 14 diferentes combinaciones posibles del calendario Una iniciando en cada día del año, lo que nos da 7, y otras 7 combinaciones para los años bisiestos Finalmente, contiene un ejemplo muy detallado de cómo calcular un día al azar Que se puede repasar y repetir para otro día hasta que el proceso mental se logre entender naturalmente Este documento es la primera edición de Cómo calcular mentalmente el calendario Editado en noviembre del 2013 Para solventar cualquier duda adicional para ayudar a entender mejor este documento Y lograr aprender este método de cálculo mental del calendario Puedo recibir email a través del correo www.projetarrobyahoo.com Con el título de email calendario a 0, 0, 0, 1, 2013, 11, 05, 16, 40 También, pronto estarán disponibles anuncios de este y otros productos en el sitio web Tienda.archefide.org Otros servicios Estamos en Jardines del Rey, Pasaje Los Claveles, Casa 26, A Nuestro teléfono es 2228-3683 Ofrecemos servicios de digitación y traducción Digitalización común de documentos tamaño carta, oficio o más pequeño Ofrecemos fotocopias en blanco y negro y a color de documentos completos a muy bajo precio A modo de impresión común Y entregándole el documento digitalizado en CD-ROM si lo desea También ofrecemos mantenimiento básico de computadoras a nivel de limpieza Diagnóstico y software, reparación de cables de accesorios audífonos, micrófonos, etc Y descarga de archivos grandes desde internet Que no represente infringir derechos de autor Puede contactarnos al correo udoprojeta.yahoo.com Llamarnos por teléfono o ver el sitio web Tienda.archefide.org Para afinar detalles, reservar y estar informado de los cupos de trabajo Y los productos disponibles en un momento dado Explicación detallada de la lógica Rasgos básicos para el dominio de los años Y las tablas de centuria Existen 14 calendarios diferentes En los que se apoya el mecanismo de todas las fechas de cualquier siglo Ver cuadro 1 Para poder manejar todos los calendarios de un siglo Basta saber solo las posiciones de aquellos que son bisiestos El cuadro 1 muestra los números de base para todos los calendarios existentes Indicando el día de inicio para cada uno Es curioso notar que para los grupos de calendarios Tanto bisiestos como no bisiestos Hay 7 bases diferentes Como 7 días diferentes tiene la semana Aunque probablemente tomemos como primer día de la semana al lunes En el sistema anteriormente expuesto Y en el resto de todo proceso de fechas que esté bajo tal formato El domingo es el primer día Los años bisiestos tienen 366 días y se presentan cada 4 años Tales años tienen la característica de terminar un día después del que comenzaron Por ejemplo, el año 2000 comenzó en sábado Y ha de terminar en domingo este base 14 En cambio, los años no bisiestos como de base 7 Terminan el mismo día en que comenzaron Comienzan en sábado y terminan en sábado Como pasará en el 2005 Saber lo anterior facilitará, en gran manera Calcular la base de cualquier año El cuadro 2 muestra solamente los calendarios bisiestos del siglo XXI Son 26 por total Para dominar ese cuadro No basta sino aprender el número de los años Que están en la columna de iniciación del siglo Es decir 0, 2000, 28, 2028, 56, 2056 y 84, 2084 Es recomendable considerar solo las dos primeras cifras de los años No las cuatro Es importante notar que todos los calendarios bisiestos de la misma base Tienen una sola aparición cada 28 años Notar que hacia abajo Todos los números de una misma columna Tienen ese rango de avance entre año y año Para calcular los años bisiestos de la fila Basta con hacer sumas de 4 Que terminan cuando haya 6 años de resultado Más el número original aquí 0 es original Porque no tiene cifra precedente en su fila Ejemplo Ejemplo Igual 24 para la primera fila Luego, para determinar la base de año Solo se cuenta 14 base para los años de la columna del 0 O 2000, 12 base para los años de la columna del 4 O 2004, 10 base para los años de la columna del 8 O 2008, 8 base para los años de la columna del 12 O 2012, 13 base para los años de la columna del 16 O 2016, 11 base para los años de la columna del 20 O 2020, 9 base para los años de la columna del 24 O 2024 hasta la cifra acorrea a la que uno haya llegado en las sumas Ejemplo 16 más 4 igual 20 o 2020 Como es el sexto resultado Le toca la base de la sexta fila O sea, base 11 En la última fila hay que poner atención Porque esta empieza en 84 Y termina en 100 Solo reúne 5 años bisiestos Lo que da lugar a solamente 4 sumas Y a la cifra de origen 84 A partir de los 26 años bisiestos de la tabla Se pueden determinar los años no bisiestos Para ello, solo hay que recordar el día en que termina un año bisiesto Y como termina uno no bisiesto Ejemplo calculemos el año 2005 Vemos primero que 0 más 4 igual 4 2004 y buscamos la base respectiva Contando 14, 2000, 12, 2004 Es decir que el 2004 empezará en jueves Y terminará en viernes base 12, fila 1 Por ello, el 2005 que no es bisiesto Empezará y terminará en sábado base 7 Si se quiere saber, por ejemplo La base del 2006 Solo se recuerda que el 2005 es de base 7 Y, así, determinamos la base 1 Para el siguiente año 2006 Que empieza y termina en domingo Para comenzar con el aprendizaje Será suficiente Será suficiente dominar el significado De los números de base de los años Para aplicarlos al año en que uno se encuentra Además, se deben conocer los días primero y último En los casos bisiestos y no bisiestos Si se quiere, cada año se puede ver el calendario en curso Para tener referencia de la base de tal año Rasgos básicos para el dominio de todas las Fechas del año La parte que a continuación será expuesta Constituye el fragmento más importante En el asunto de conocer un calendario cualquiera Sin tener un cartoncillo impreso a la mano Lo primero que hay que tomar en cuenta Es que un año es equivalente a un mes muy largo En otras palabras Un año bisiesto tiene 31 variantes como 31 días Y uno no bisiesto Tiene 30 como 30 días Pero, ¿qué es una variante? Podemos decir que una variante es el número Que representa el paso de avance de un mes Es importante considerar lo que dice el cuadro 3 El cuadro 3 es, prácticamente La parte que controla las fechas de un calendario Este es el cuadro más importante Y es necesario aprenderlo Pero solo es suficiente con conocer la secuencia afirmativo negativa Si, no Si enero Febrero de 28 o 29 días Marzo No, si, no Abril, mayo, junio Si, si, no Julio, agosto, septiembre Si, no, si Octubre, noviembre, diciembre Hay que recordar que un si Representa un mes de 3 variantes Y un no Representa un mes de 2 o 1 variantes ¿Cuál es la función de las variantes? Las variantes sirven para determinar el primer día de un mes cualquiera Ejemplo Calculemos el primer día correspondiente a abril del año 2000 Seguimos, para ello, los siguientes pasos Hacemos la cuenta de qué número de mes es el que queremos determinar En este caso, abril es el cuarto mes Revisamos qué posición le corresponde a abril en la secuencia afirmativo negativa Le corresponde un no Es decir que es de 30 días Aunque podría ser también un mes de 28 o 29 días Como en el caso exclusivo de febrero Para ello tenemos que ver si, no, si, no Luego Sumamos las variantes de todos los meses anteriores del año en curso Para obtener el resultado Variatorio RV Así 3 más 2 Más 3 igual 8 enero más Febrero de año bisiesto Más marzo igual 1 día de abril Al obtener el RV Nos dirigimos inmediatamente al primer mes Y al primer día del año en este caso Sábado 1 de enero del 2000 Al tener en consideración esa fecha Buscamos el día que posea el mismo número del RV Y ese día será el primero que le corresponda al mes Que estábamos determinando en este caso Abril Como el 8 de enero del 2000 fue sábado Y el RV fue 8 Deducimos con toda seguridad Que el primer día de abril del 2000 será sábado Para acrecentar la rapidez en la determinación de los días en virtud de un determinado RV Sería muy conveniente aprender el contenido del cuadro 4 Tablas básicas de referencia Cuadro 1 Números base de los calendarios y sus días de inicio Días de inicio Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, viernes, sábado No De calendarios bisiestos 1 2 3 4 5 6 7 No De calendarios no bisiestos 8 9 10 11 12 13 14 Cuadro 2 Tabla de centuria mostrando los 26 años bisiestos Días Bases Bases Años Años Sábado Bases Años 0 0 28 56 84 Jueves Bases 12 12 4 32 60 88 Martes Bases 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 8 36 36 36 64 92 Bases Viernes Viernes Bases 13, 16, 44, 72, 100 Miércoles Eile Miércoles Pases 11, 20, 48, 76 Lunes Pases 9, 24, 52, 80 Cuadro 3 Números de variantes para cada mes Mes Negativo afirmativo Si, no, si, no, si, no, si, si, no, si, no, si Variantes bisiestas Negativo afirmativo Variantes no bisiestas Total Cuadro 4 Modelo de plantilla mensual Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado 1, 8, 15, 22, 29 2, 9, 16, 23, 30 3, 10, 17, 24, 31 4, 11, 18, 25 5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28 Números de variante Cuadro 5 Significado de las variantes Números de variante Meses correspondientes 3 mes de 31 días 2 mes de 30 días 2 mes de 29 días 1 mes de 28 días Referencias para las tablas Cuadro 1 Para aprenderlo lógicamente La primera fila contiene las bases no bisiestas 1, 7 En las que los años terminan el mismo día en que comenzaron En la segunda fila Se encuentran las bases bisiestas 8, 14 En las que los años terminan un día después del que comenzaron Cuadro 2 Para aprender sólo la columna de iniciación Columna 14 Contiene los 26 años bisiestos del siglo XXI, 2000, 2100 Ubicados bajo sus respectivos números de base Es importante notar que los años que están en una misma columna Varían 28 años entre unos y otros Y los que están en la misma fila Varían 4 años entre unos y otros Las líneas más marcadas separan las bases en un grupo de números pares 4 columnas Y otra de impares 3 columnas No hay que confundir los días de una semana con los correspondientes a las bases en este cuadro números en negrita Cuadro 3 Para aprender la secuencia afirmativo negativa Presenta las respectivas variantes de los meses en años tanto bisiestos como no bisiestos La línea horizontal más marcada Separa el año en dos grupos de seis meses El primer grupo contiene por total 15 variantes Mientras que el segundo tiene 16 en el caso de los años bisiestos En años no bisiestos, el primer grupo tiene 14 variantes Y el segundo, 16 Las anteriores referencias ayudan, en muchos casos, a evitar un conteo muy largo Pudiendo usar el valor predeterminado para obtener un RV Siempre y cuando sea igual o mayor que esta referencia Para ello, principalmente la referencia del primer semestre Es importante notar también Que solo julio y agosto son, de manera seguida, meses de 31 días El total de variantes es igual al primer día del año siguiente Cuadro 4 Para aprender en orden de columnas Es importante aprender las secuencias de las columnas Las anteriores secuencias Sirven tanto para acelerar la cuenta de los días de un mes Como para dominar los RV El cuadro 4 se explica así Anaranjado fuerte RV 4 Conteo especial Anaranjado claro RV Exclusivos de años no bisiestos Azul oscuro RV Comunes en años bisiestos y no bisiestos Azul claro RV Exclusivos de años bisiestos Gris números que nunca resultan de un RV El conteo especial RV 4 se usa cuando queremos calcular el primer día de febrero Este consiste en contar cuatro cifras Partiendo desde el primer día del año Este se usa tanto en años bisiestos como no bisiestos Es exclusivamente para febrero Por lo que no se puede usar para calcular un mes que vaya más allá de febrero A menos que proceda del RV No bisiesto 3 1 igual 4 Enero más febrero igual marzo 1 de x año Para enero no hay RV Que pueda determinar su primer día El número base del año es el que determina ese primer día Así como la naturaleza del año Aunque en todo proceso de fechas El primer día es domingo Para cada mes El primer día virtual es aquel en que comienza Hay que tenerlo siempre en cuenta Y hay que recordar que el primer día virtual jamás altera la secuencia de las columnas Nótese que sólo las tres primeras columnas Tienen la capacidad de reunir cinco valores Mientras que las otras cuatro Siempre llegan a cuatro valores Si el resultado de un RV es muy grande Puede ser simplificado para determinar el primer día de un mes Por ejemplo El RV correspondiente a octubre del 2000 es 23 Como está en la columna segunda El RV 23 equivale a 9, 16 y 30 los números de la columna Así como a 2 Por lo que siempre es mejor usar el menor valor posible con respecto a un RV Cosa que no altera la respuesta del día en este caso Resulta domingo Cuadro 5 Para tener referencia y conocimiento Este contiene las tres clases distintas de variantes que hay Además de su respectivo significado Cabe destacar que tanto los meses de 29 como de 30 días valen dos variantes Mientras que sólo los meses de 28 días valen un variante La concentración máxima de variantes se encuentra en los meses de 31 días Tienen valor de tres variantes Un tópico todos los días de la columna 7 Están ubicados antes de la columna 1 ver cuadro 4 Si queremos determinar un día que esté en aquella columna Sólo debemos retroceder, de inmediato, un día con respecto a la primera columna del mes Claro que esto sirve como un atajo tanto en las cuentas de días como de RV No es determinante Otro tópico RV significa resultado variatorio Y no es más que el resultado de la suma de las variantes de un grupo de meses